El grupo del técnico en reparación y mantenimiento de equipos electrónicos de audio y video implementa el Mooding en su proceso de aprendizaje, pero para saber en qué consiste este término y cómo se implementa, hablamos con el instructor Oscar Zolaqui. Si tenemos entendido que Mooding es modificación, pero está enfocado en los grandes concursos nacionales como en Campus Party a equipos de computadores portátiles o PCs, pero en este caso ellos aplicaron esto a la competencia de audio, utilizando material reciclado que nos ayuda y tiene en cuenta a la conservación del medio ambiente y a la línea medular de nuestro centro, que es el agroecológico. La innovación y la creatividad como herramienta fundamental en el proceso formativo, de esta manera se logra una mejor recepción de la información en los aprendices, al tiempo que se apersonan de su capacitación. Bueno, la idea surgió, como ya lo habíamos dicho, por el Mooding, que el profesor, el instructor de nosotros nos habló sobre ello y por esta razón, pues, quisimos implementarlo de una forma innovadora y reciclable, aportando a la institución y al medio ambiente sobre todo. La elaboración como tal fue con material totalmente reciclable, cable, pedazos de cobre, alambre, cartón y ya, pues, el equipo de audio. Para ello tuvimos en cuenta los manuales del equipo, ya que este se encontraba dañado. Lo que hicimos fue, por medio de los manuales, la reparación de este y ya una vez reparado, implementarlo en el Mooding. Las dificultades como oportunidad de aprendizaje. Un inconveniente principal fue el recalentamiento del equipo, porque el Mooding se implementa en computadores y este tiene ventiladores, como conocemos, pero en los equipos de audio muchas veces no los traen. Entonces tuvimos que hacer una estructura fuerte y amplia para acomodar cada una de las partes del equipo, para evitar recalentamientos futuros. La adquisición de competencias genera al mismo tiempo oportunidades de negocio. Las expectativas que tenemos con el grupo es darlo a conocer acá en el centro y ya a futuro implementarlo a gran cantidad o a mayor cantidad por fuera de él, dando a conocer la idea innovadora primero acá en el centro y luego a las demás personas. El Centro Agroecológico y Empresarial maximiza el modelo educativo del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, haciendo de sus aprendices agentes de cambio en su comunidad mediante la implementación de ideas innovadoras.